Alta Fuya Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Es que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Es imposible no pecar Estando tú y yo a solas, trato de disfrutar Porque tus padres no demoran Y ese fucking celular no deja de sonar El noviecito tuyo llamándote a toda hora Dile que estás con tu friend, que todo marcha bien Si dice que te quiere pues dile que tú también Ahora ven quítate el sostén, pongamos todo al cien Sabemos que está mal pero se siente muy bien, bien, bien Y poco a poco, suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que el tiempo hay poco Esta noche nos volvemos locos, ay, ay, ay Poco a poco, suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que el tiempo hay poco Esta noche nos volvemos Los que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Yo soy tu amigo, el que cuando tú te sientes sola Tú siempre lo llamas, diciendo que te llegue Porque tus padres se fueron y otra vez tienes ganas Que te prenda tu cuerpo, que te saque el calor Que te haga el amor, pa' que luego te prendas en llamas Pa' qué compromiso, anoche en la cama y vamos pa'l piso Yo no lo apliqué, pepe, si usted lo hizo fue porque quiso Poco a poco, suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que el tiempo hay poco Esta noche nos volvemos locos, ay, ay, ay Poco a poco, suavecito me acerco y te toco Hagamos lo que el tiempo hay poco Esta noche nos volvemos Y es que solo somos amigos, amigos nada más Y acepto que contigo no me puedo controlar Y empezamos a sudar, sudar, sudar Es imposible ya parar, parar, parar Me llamas al cel que me quieres ver Pero me dices que estás con él y no puede ser Quieres ser el infiel Y yo no me voy a negar y te voy a esperar En el mismo lugar de ayer a la noche ser Pa' devorar tu piel Esto es pa' ti, bebé Alta fuya Alta fuya Alta fuya Estamos haciendo mucha huya Kano de Monster Kido Gaona Los bro Estás haciendo mucha huya, bebé Shhh, callao Vamos a ver Kangas Gracias.